Despedimos este viernes con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Las lluvias caribeñas podrían experimentarse en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte y Sur de Sucre y Sur de Córdoba. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se anuncian condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lloviznas en horas de la noche. Una noche encapotada se prevé en el Pacífico. Las lluvias más fuertes se advierten en el centro y sur de Chocó, oriente de Valle del Cauca, Cauca y centro y norte de Nariño. Vimos con los Andes, que prometen lluvias en los Santanderes, norte de Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Antioquia y occidente de Tolima. Según los pronósticos, en la Orinoquía el tiempo seco y las condiciones parcialmente nubladas se mantendrían estables durante la noche. En el sur del país se calcula una noche con un cielo parcialmente nublado y con predominio de tiempo seco. En la capital del país la nubosidad será parcial y podría llegar acompañada de lloviznas en amplios sectores de la ciudad. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas a nivel nacional. Persiste la alerta roja por las crecientes en las quebradas La Arroyona y Guayaguata, lo que causó desbordamientos en el municipio de Mogote, Santander. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Cundinamarca. Persiste la alerta por deslizamientos en el Cesar, Magdalena, el Pacífico, Los Andes, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Mar Caribe y en el norte y centro del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM